El 12 y el 13 de marzo estuvieron compitiendo en Barranquilla tres tenistas barranqueños. De ellos, Edgardo Zúñiga y Santiago Ravelo lograron el título de dobles en la categoría 12 años masculino. Esta fue la sexta corona para Zúñiga Prada, quien habló con Enlace Noticias. Pues me siento muy bien, estoy feliz y gracias a Dios logré obtener los resultados que esperaba. Y también le quiero dar gracias a mis entrenadores, Oscar Villamizar y Oscar Alejandro Aranda. De igual manera, Ravelo consiguió su primer título a sus cortos nueve años de vida. Me siento muy feliz porque es mi primer título en un torneo nacional y pues me llena más de seguridad para los siguientes torneos. Oscar Villamizar, entrenador de pila de los jugadores, habló con Enlace Noticias sobre este resultado. Bueno, para la muestra de un botón, el torneo de Tica que pasó en Barranquilla. Edgardo Zúñiga de 12 años con Santiago Ravelo de 9 años se ganaron el torneo de dobles. Ahí estaba siendo guiado por Edgardo, ayudándolo, dándole confianza. Es importantísimo para los niños esta etapa y que comparta experiencias. Y que los jugadores intermedios que ya tienen un fogueo, les colabore a los que vienen iniciando. Es importantísimo para ambos, como para los que están enseñando, para los que están recibiendo la enseñanza. Esto es familia y es la familia del tenis Miramar. Seguimos en la senda de la victoria y trabajando duro con estos jugadores.